Y hace tiempo que Sylvester Stallone dijo que iba a hacer una quinta parte de Rambo Pero luego todo quedó muy en el aire y al final no quedó claro si la iba a hacer o no Y todo parece indicar que no De hecho luego además se dijo que se iba a hacer un reboot, remake de Rambo en la India Ni más ni menos Y el Stallone estaba encantado Y entonces claro, ya con todo y con eso ya parecía que Rambo 5 pues no iba a ser una realidad Pero ahora resulta que sí, que sí que se va a hacer Rambo... Random 5 Pero ahora resulta que sí, que sí que se va a hacer Rambo 5 Ya en el propio Instagram Sylvester Stallone subió de vez en cuando alguna foto diciendo Rambo 5 Y claro la gente estaba en plan de nos está tomando el pelo este hombre Pero realmente va a hacer Rambo 5 Y ahora se confirma que se va a hacer Rambo 5 Y dice eso, que la protagonista dice Sylvester Stallone Y director aún no tiene, aunque podría ser el propio Stallone el director Aún no está claro de todo Lo que sí tenemos ya es el guión y el argumento de la película Se centrará en el secuestro de la hija de uno de los amigos del exsoldado Por un peligroso cártel mexicano También sabemos que se rodará ni más ni menos que en las Islas Canarias Que al parecer pues últimamente rodan películas ahí Porque también van a rodar la de Terminator la nueva en las Islas Canarias Así que últimamente pues no sé, ha cogido fama las Islas Canarias Yo qué sé, será barato rodar ahí, no lo sé Pero el caso es que rodan muchas películas ahí Y ahora eso, van a rodar Terminator Y además Rambo 5 también se rodará allí De hecho Sylvester Stallone pues no para Porque también ha hecho hace poco la segunda parte de Escape Plan En la que sale en vez de con Schwarzenegger con Dave Bautista Y ahora mismo se encuentra en el rodaje de Creed 2 Así que Stallone no para, no para de hacer películas Películas además muy suyas Que seguramente cuando la veamos molará en un huevo verla También tenemos ya el primer póster de la película Aunque seguramente cambie de título No creo que se quede con el 5S Esta nueva entrega empezará a rodarse ni más ni menos que en septiembre Para más noticias de cine, suscríbete al canal Aquí te dejo unos vídeos que te pueden interesar Y me llamo Visión, JL, Visión ¡Suscríbete al canal!